¿Qué quiero decir para ti, Señor? Aleluya. Este es el día que ha hecho el Señor. Aleluya. Este es el día que ha hecho el Señor. Este es el día de salvación. Amén. Este es el día de salvación en su casa. Aleluya. Bienaventurados los que están en su casa. Bienaventurados los que están en su casa. Porque perfectamente adorarán aquí y en la eternidad. Adorarán al Señor. Bienaventurados somos los que estamos en su presencia. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. ¿Dónde asiento? Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias por lo que tú estás haciendo, Padre mío. Aleluya. Este es el día de salvación. Amén. La palabra dice que cuando una vida se entrega, dice que en el cielo hay fiesta. Una vida vale más que todos los tesoros de la tierra. Amén. Amén. Yo doy gracias al Señor por estar aquí. Amén. Doy gracias al Señor porque es una bendición tremenda poder estar en medio de ustedes. Amén. Doy gracias al Señor porque ustedes me bendicen. Amén. Y eso es un regalo de Dios que ustedes me bendigan. Amén. Así que doy gracias al Señor porque Él es muy bueno. Amén. Porque la misericordia de Dios es tan grande que alcanza... Amén. Que alcanza a todo el pecador. Amén. A mí me alcanzó la gracia del Señor y por eso puedo estar aquí en medio de ustedes. Amén. Quiero dar gracias al Señor por esta misericordia tan grande. ¿Sabe qué? Hace un tiempo atrás he estado comunicándome con una prima que tengo acá. Por el Facebook. El Facebook es una herramienta que Dios ha puesto en las manos de los hijos. No para caguinear ni para esas cosas, sino que para edificar, para levantar, para reivindicar. Amén. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Y yo he estado en contacto con una prima hace un tiempo atrás. Y por ahí hemos estado conversando y yo lo he estado predicando del Señor. Amén. He estado compartiendo en momentos difíciles de ella y yo he estado entregándole una palabra del Señor. Amén. Y hoy día le doy gracias a Dios porque ella puede estar en medio de nosotros. Amén. Yo sé que Dios tiene un plan de vida con ella. Amén. Amén. Por eso decía que hoy día es día de salvación, porque Dios, Dios hace como Él quiere todos los días. Amén. Amén. Y yo doy gracias cuando el Señor se presente en la vida de alguien. Y ese día, para esa persona es una bendición porque es el día de esa persona. Amén. Hoy se escribirán dos nuevos nombres. Amén. En la gloria del Señor. Amén. Hoy habrá dos nuevos nombres en su libro. Amén. Este es el día que ha hecho el Señor. El Señor se ha tomado tiempo. Amén. El Señor se ha tomado este tiempo. Amén. Porque yo el otro día le avisé a mi prima, ¿sabes qué? Yo voy para allá y vamos a un retiro. Vamos a estar ahí compartiendo con los hermanos. Amén. Y ella dice, ¿puedo ir? Y yo le digo, amén, si puedes venir. Así que el día sábado vamos a estar ahí predicando para que tú vayas. Aleluya. Y ella por ahí, hoy día es sábado, entonces ella recorrió por ahí arriba preguntando campamento por campamento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amén. Hasta que llegó a la puerta y le dijo, aquí están los hermanos evangélicos predicando. Y le dijo, es que vengo a buscar un primo que es pastor, que es de Tebuco, su nombre se llama Tanto. Y él también aparece en Betel TV. Amén. Así que Betel TV también se ve en esta zona. Amén. Amén. Ella ha visto varias predicaciones, por eso me contaba que ella ha visto el canal. Amén. Y ha sido de mucha bendición. Entonces, por eso es que hoy día no se va a ir de aquí con su amado esposo. Aleluya. No se va a ir de aquí mientras no confiesa al Señor. Amén. 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 Dios provoca todo eso, imagínense, Dios provoca todo esto. Dios provoca esta misericordia entre ustedes, a pesar de su situación, a pesar de su problema, a pesar de que usted no quería venir a este lugar, pero Dios se proveyó solamente para dos, para la salvación, para dos, y más encima, para dos personas, dos vidas que valen más que todos los tesoros de la tierra. Así vamos. Diga, por ejemplo, en mí también, ellos son los hombres de la mujer, para que abrazo un día y llorele al Padre, para que tenga el poder de la tierra. ¡Aleluya! 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 santo es el Señor quiero pedir a algún siervo que pase por acá que confiesa a Jesucristo como un Señor algún siervo que no vea en la casa del Señor para que entregue su vida a Jesucristo este es el día de salvación este es el día de salvación vamos a pedir que este matrimonio pueda confiesar a Cristo la salvación ha llegado a esta casa que ha venido a la salvación a Jesucristo este es el día de salvación que ha venido a la salvación la iglesia ahora la iglesia es la que confiesa la iglesia es la que habla que ha venido a la salvación aleluya aleluya santo es el Señor santo es el Señor ya no ha habido un cubierto ni pesan ni terror ya no ha habido comor ha venido de ellos porque ha venido a la salvación a su vida Aleluya Gracias al Señor No hay que perder el tiempo Sí, Señor Aleluya Misericordia Y tu Volarás Gloria, Señor Misericordia Y tu Volarás Gloria De mí Gracias Señor Salgo de sus ojos Jesucristo Abra a mí Mi corazón Conferra a Jesús Con lo Espíritu Y en Dios un saludo, un saludo amor, y su gracia, por tu misericordia y su palabra. Espíritu, sangre, amor Misericórdia, misericórdia Más de mí, lo que me gracias sé Para guardar tus manos, yo que no sé A morir mi corazón O que a Jesús, por tu Espíritu A morir mi corazón, 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 por tu Espíritu Amén. 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 Hay victoria en la caseta. Amén. Este es el día que ha hecho el Señor. La palabra dice que nos vamos a alegrar. Nos vamos a gozar. Este es el día que ha hecho el Señor. Amén. Y Dios va a seguir tratando la vida de ellos. Pero también nos va a tratar la vida suya. Porque Dios es Dios de misericordia. Dios es Dios de amor. Dios restaura, Dios perdona Dios santifica, Dios purifica Aleluya Gracias a Dios, Señor Invitamos a nuestros hermanos que pasen A tomar su lugar En la casa del Señor Y muy pronto habrá que mandar obreros Muy pronto habrá que mandar obreros a su casa Amén Amén ¿Saben? Amén 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 A mí ese mucho y los homeros son flojos Pocos A mí ese mucho hermano Entonces usted tiene que darse cuenta Cómo Dios está haciendo cosas hoy día con la iglesia Hoy Dios tiene que darse cuenta Señor hoy día abre los ojos Para que vean Abre los ojos para que vean lo que Él está haciendo En su iglesia Hermano hay que dejar la suciedad Hay que dejar la televisión Si a mí le hace mal Déjela Como se decía anoche Si el celular no le sirve para nada Hágalo pedazo O regálemelo a mí Pero usted lo tenga ahí para hacerle cera Porque Dios en este tiempo está haciendo grandes cosas con sus hijos Usted debe darse cuenta Usted debe darse cuenta cómo el canal está bendiciendo a Jesús A veces uno ve a los que están conectados Y dice dos conectados Tres conectados Y uno dice Señor Y uno empieza a hablar Señor que esto se expanda Pero usted no sabía Que aquí en el tabo También hay un matrimonio Y una mujer que está viendo el género de la televisión Que está viendo lo que el Señor está haciendo Y esto es lo que el Señor está haciendo Dios es Dios de salvación Y la salvación ha llegado a su casa Amén Por eso yo digo que Muy pronto tendrán que enviar Tendrán que venir obreros A este lugar Estamos tan cerca de Santiago ¿Cierto? Y Dios está levantando por todo Chile Y también Dios va a levantar en el mundo Porque así es Dios Así es el Señor Amén Así que estamos contentos Estamos alegres Amén Vamos a compartir una palabra del Señor Tengo poco tiempo para hacerlo Vamos a resumir las cuatro horas Amén 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 El culto iba a seguir Estaban todos comiendo su espíritu Animados ¿Cierto? Amén 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 Es más Nos fuimos a acostar a algunos Y acá seguía la fiesta Acá afuera Pero lo más probable Es que si hubiésemos seguido Muchos hubiesen estado durmiendo porque así somos abre su Biblia en el libro de Eclesiastes el predicador Eclesiastes capítulo 3 Gloria al Señor no se canse usted de glorificar al Señor no se canse de declarar una palabra de decir algún salmo algún texto, algo que usted sepa que no quede en silencio hermano en la casa del Señor hay bendición en la casa del Señor hay profecía en la casa del Señor hay liberación en la casa del Señor hay poder esta gente día es día de poder porque está su palabra en medio de su pueblo Aleluya, Eclesiastes capítulo 3 vamos a leer el verso 11 en el nombre del Padre, del Hijo desde el principio hasta el fin Aleluya Padre, aquí estamos delante de tu palabra Señor Dios, úsame úsame Padre Santo Señor, anula toda mi vida Dios, todo mi pensamiento todo lo que soy Señor y haz tu perfecta voluntad en este día háblame a mí primeramente Señor porque necesito Señor estoy necesitado de ti y háblame también a tu pueblo Señor por eso y aparte háblanos en este día Señor en el nombre de Jesús Amén 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 Tome asiento Aleluya Aleluya entonces dice el Señor que todo lo hizo hermoso en su tiempo Amén vamos a ir vamos a recorrer hoy día del Génesis al Apocalipsis esta palabra quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 1 vamos a hacerlo bien rápido Génesis capítulo 1 vamos a leer el verso 26 o 28 o para que ustedes nos quedan todos yo los voy a ir leyendo antiguo Amén Dice la palabra del Señor en Génesis 1 26 y 28 dice entonces dijo Dios hagamos a nombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar las aves del cielo las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios a nombre a su imagen y a imagen de Dios los creó varón y hielma los creó y los bendijo Dios y les dijo frutificad y multiplicados en la tierra hizo juzgar y señorear en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se van sobre la tierra Amén se voy muy rápido y usted me dice Amén 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 Dios Dios tiene un plan con el hombre Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Dios los crea y el Señor lo crea para que el hombre se enseñoree o sea el hombre sea un semidios y le da autoridad para que el hombre pueda legilar en la tierra y él pueda determinar lo que tiene que hacer Amén Dios empieza entonces creando al hombre a su imagen y semejanza le da una condición de semidios y comienzan entonces desde aquí de Adán empiezan a aparecer hombres importantes en la palabra en el trayecto de la Biblia empiezan a aparecer hombres que Dios va a usar que Dios comienza a llamar y así entonces comenzamos vamos a revisar la escritura y Génesis capítulo 6 versículos 5 y 8 dice dice que y Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dobló en su corazón y dijo Jehová sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová había un hombre Noé que dice que encontró gracia en los ojos de Dios hermano Adán dice que pecó y fue detenido de la gloria del Señor fue detenido del huerto del Edén pero Dios en su amor y en su misericordia pero aquí ha quedado con el hombre ya no quería saber más con el hombre pero el hombre entonces Dios en su misericordia y en su amor dice que dice que Dios que hombre Noé y dice que halló gracia ante los ojos de Dios y que hizo Dios entonces con Noé le dijo haz un arca y Dios comienza entonces a preparar un principio de salvación para el hombre Dios comienza a tener misericordia y amar lo que él había creado Dios comienza a amarle entonces y vemos aquí entonces en Noé el primer hombre que Dios empieza a ocupar para cumplir un propósito que más tarde veríamos a través de Jesucristo Dios empieza con un hombre con Noé y hay un plan de salvación con Noé Aleluya Noé un hombre que le cae bien a Dios después de que todos los hombres hacían la maldad después que el mal era creado continuo en esa región en el mundo un hombre le logra caer en gracias al Señor Amén Amén y entonces vemos que Noé haya gracia entre los ojos de Dios y comienza entonces Dios a establecer con el hombre un plan de salvación y vemos entonces en el capítulo 12 del libro de Génesis como Dios establece promesas con Abraham Amén y le dice entonces Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré Amén Amén ¿A cuánto Dios le ha dicho? ¿A cuánto Dios se está cansando Dios de decirle en este tiempo y hace un tiempo atrás que Dios le ha dicho Juan Rafael Moisés Pedro Renner y así podríamos nombrar muchos nombres Amén y así podríamos nombrar muchos nombres entonces le dice vete de tu tierra de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré Dios ha mostrado tierra hermano Dios ha estado mostrando tierra por mucho tiempo porque Dios quiere establecer un plan de salvación para este mundo Amén así como se ha dicho Dios de tal manera cierto en la cruz del Calvario derramó su sangre por amor y Dios ha establecido entonces este vínculo de salvación Dios quiere salvar su creación y le ha dicho muchos hombres así como le dice Abraham vete de tu tierra de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y Dios ha mostrado tierra hermano Dios ha mostrado tierra pero que estamos esperando que venga otro a ocupar el lugar que Dios te ha dado a ti estamos esperando que venga otro a ocupar el lugar que Dios te ha permitido en su inmenso amor en su gran misericordia no es que todavía no estoy preparado para la tierra es que todavía no hermano nadie está preparado para la tierra Abraham solamente creyó una promesa que Dios le hizo hay una palabra tan chica en la escritura que se llama cree que tiene cuatro sílabas o palabras amén y esa palabra tan pequeña nos cuesta tanto hacer si tan solo creyeras verías la gloria de Dios no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios hermano estamos viendo la gloria de Dios estamos viendo la gloria de Dios en las calles en las plazas en todo lugar se está viendo la gloria de Dios no te he dicho que si tú creyeras verás la gloria de Dios hermano hay que ver la gloria de Dios hay que creer de lo que Dios está haciendo en este tiempo y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te bendeciré tu nombre y será bendición yo decía que el canal Betel TV es una bendición para mucha gente no solamente aquí en el territorio sino que fuera del país hay mucha gente que está siendo bendecida por el canal Betel TV entonces usted es también canal de bendición ella sigue a su pastor amén Dios está haciendo cosas tremendas Dios está haciendo cosas tremendas hermano Dios lo quiere hacer Dios establece promesas a Abraham y dentro y dentro de estas promesas estamos nosotros dentro de las promesas que Dios establece con Abraham está usted y estoy yo amén y hoy día está Katy y su esposo en esas promesas que Dios estableció hace muchos mil años atrás allí también están ellos ahí estamos nosotros incluidos en esa promesa a la de ti una nación grande y poderosa y serás bendición hermano tú eres bendición donde tú estás la fe tú dices que yo no sé es que yo no puedo es que yo no me atrevo hermano tú eres bendición solamente con tu presencia en ese lugar eres bendición amén porque tú no estás solo ángeles acá para el corte el Espíritu Santo es el que te hace hablar solamente tu presencia en ese lugar eres bendición aleluya cuando tú caminas eres bendición porque tú llevas en el calzado el aprecio del evangelio de la paz aleluya y por donde tú pasas el evangelio va contigo y le asignan los prodigios los milagros que es el que se vive a los hijos del Señor lo que pasa el problema que hay es que creer ese es el problema que hay que creer en aquel que te llamó en aquel que te dijo vente de tu tierra de tu parentera que yo te sustentaré el problema es que no queremos creer el problema es que estamos creyendo en el sueldo el problema es que estamos creyendo en mi padre en mi madre en mi familia el problema es que estamos creyendo en el pastor y no queremos salir de nuestra tienda de nuestra parentera solo cree solo cree hermano solo cree, solo cree, solo cree Señor esta mañana quiero decirte Señor quiero decirte que creas que tú salgas de aquí creyéndole a la palabra del Señor que tú regresas al hombre porque el hombre puede mentir el hombre te puede inducir, el hombre puede engañarte pero Dios no puede hacerlo Dios dice que creas que Él te cuidará que Él te pasoreará pero es tiempo de creer hermano porque la mía es mucha y los obreros son pocos y nosotros hemos orado para que el Señor envíe obreros a la mía pero obreros que les dé a su palabra que sean fieles a la obra, que sean fieles a Él hermano yo oro para que no envíe obreros flojos no quiero que el Señor envíe obreros que no sirven para nada no quiero que el Señor envíe obreros para que lo único que haga es iránimo del carro y nada más que no he orado para que el Señor mande obreros dispuestos obreros diligentes obreros comprometidos con su obra y con Él primeramente y con la obra que Dios lo mandó a hacer porque la mía es mucha a veces Dios tiene misericordia y no envía más ¿por qué? porque tú no quieres hacerlo Dios no envía más porque tú no eres capaz porque tú estás preocupado de otras cosas porque en tu corazón hay otras cosas porque en tu mente están otras cosas no está el Señor primero no está el primer amor en el cual que tú crees y tú confesaste un día Señor te voy a hacer fiel te voy a seguir toda mi vida no está el primer amor en tu corazón el primer amor en tu corazón es el plasma es el ESD es ir a juntar por la mayoría mundial en eso están nuestros sueños en cómo voy a vacacionar este verano que viene ahí están nuestros pensamientos pero cuando Dios te empieza a llamar y tú le dices no señora pero es que estoy estudiando es que estoy haciendo esto es que estoy ocupado de esto es que aquí es que allá y comienzan los argumentos a levantarse entre tú y Dios y Dios quiere usarte y Dios quiere usarte por eso es que estamos en tiempo en los tiempos de la recta final como se decía en la curva final hermano porque son tiempos peligrosos los que están viviendo el mundo son los que viven en la propia iglesia porque en el propio pueblo hay gente que va truniendo por otro lado por eso es que dice que el trigo y las sañas crecerán juntos pero llegará el tiempo en que Dios va a sacar va a separar las sañas y el trigo y el trigo se irá al galero y la saña se va a cortar y echarla al fuego y ahí el verá entonces Dios tiene un plan así como Abraham también Dios tiene un plan contigo también Dios te dice otra vez deja tu manentera deja tu familia y vente a la tierra que yo te mostré hermano hoy día la apostasía está reinando en todo lugar el diablo el príncipe de este mundo tiene el gobierno de todas las regiones de este país y nosotros estamos happy happy y nosotros nos necesitamos en juntarnos para puro comer nos juntamos para puro echarle a la guatita ya es tiempo de hacer la voluntad del señor amén buenísimo en el acto la predicación aleluya amén entonces Dios tiene un plan contigo Dios está haciendo cosas tremendas quiero que me acompañe en números capítulo 27 verso 18 yo le voy a hablar de algunos de los hombres que Dios comienza a levantar amén Dios comienza a levantar hombres porque Él tiene un plan amén número 27 18 y Jehová dijo Moisés amén y Jehová dijo Moisés toma Josué hijo de tu varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él Dios empieza a levantar hombres hermano Dios desde la creación cuando creó Adán y Adán pecó Dios levantó a Noé y luego Abraham cierto pero también levantó Moisés amén amén para sacar un pueblo a libertad y aquí Dios entonces comienza y le dice a Moisés toma a Josué hijo de Nun valor en el cual hay espíritu hermano esto es con espíritu esto no es con la carne esto no es con buenos deseos no es con emociones es con espíritu de verdad amén esto es con espíritu de verdad porque dice Josué en el capítulo 11 de este libro donde se derramaba el espíritu sobre los ancianos y ellos profetizaban amén entonces allí recibió Josué el espíritu en el capítulo 11 y dice que ellos los ancianos profetizaban en el capítulo 31 vemos a Josué tomando el liderazgo de un pueblo vemos en el capítulo 31 tomando el liderazgo de Israel a Josué tomando el liderazgo de Israel amén y José declara muchas cosas pero hay una declaración que le hace que dice yo y mi casa serviremos a Jehová amén yo y mi casa hermano serviremos a Jehová una declaración que hace un hombre un soldado un hombre de guerra una determinación hermano que el hombre establece que hace yo y mi casa serviremos al Señor amén vamos a rápidamente al libro de jueces yo le dije que íbamos a comenzar en Génesis y vamos a terminar en Apocalipsis jueces capítulo 4 Dios siempre levanta un hombre 4 versículo 4 dice gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora profetiza mujer de la bidot y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel entonces Dios no solamente se provee de hombres sino que también se provee de mujeres y esta mujer no era cualquier mujer usted conoce la historia de Débora no se la voy a decir se la voy a compartir dice que mujer Débora era una mujer con habilidades era una mujer talentosa una mujer valiente una mujer de Dios una mujer de Dios tenía algunos talentos tenía algunas habilidades pero lo más importante que eso es que era una mujer de Dios usted puede tener todos los talentos todos los títulos todas las universidades todos los estudios pero si no es de Dios déjeme decirle que no sirve lamentablemente aquí no hay trabajo para usted ahora puede que no tenga nada puede que no tenga ningún estudio puede que no sea nada pero si es una mujer de Dios lo tiene todo si es una mujer de Dios lo tiene todo porque Dios de la nada hace todo de la nada el Señor hizo todo si Dios me dio la vida si Dios me dio la eternidad de la nada Dios hizo todo amén aleluya entonces esa mujer es una mujer de Dios llena de amor de Dios por su nación amén saben que esta mujer reinó gobernó en Israel 40 años amén y uno de repente ora para que las hermanas para que las mujeres puedan tomar su lugar dentro de la obra amén en muchos lugares las hermanas de Orquita están allí de gente y vendiendo cositas y haciendo beneficios para la iglesia para que la iglesia suba financieramente pero si usted le pregunta si será el Padre Nuestro será el Salmo 23 no tiene ni idea nosotros conocemos una hermana que en su iglesia le dijeron que tu ministerio es hacer masitas pastelitos y salirlos a vender ese es tu ministerio porque tú no sabes leer porque tú no sabes escribir entonces ese es el ministerio que Dios te dio hacer pastelitos y salir a venderlos hoy el Señor usa a nuestra hermana vendiendo pasteles demos gloria a Dios y es una mujer de Dios amén amén sí señor amén 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 entonces Dios puede hacer tremendas cosas así como esta mujer la usó 40 años gobernando un pueblo porque fue una mujer valiente hermano cuando el hombre tenía que ir a la guerra él no quiso y fue su mujer fue Débora a la guerra pero la guerra no fue no fue declarada como por a él como que él la ganó sino que su esposa Débora fue la que ganó la guerra amén la mujer recibió los honores no el hombre en este tiempo oramos para que la mujer se levante hermano y se deje de cagüinear se deje de chimnear se deje de andar en hacer condición en la iglesia es tiempo de que la mujer se levante en la roca de Cristo es tiempo de que la mujer se levante fortalecida en el nombre del Señor hermana es tiempo de levantarse porque también Dios llama a las mujeres a su obra no solamente a hombres Dios usó sino que esta mujer a Ruth a Noemí y a muchas mujeres más Dios las usó para hacer su voluntad para hacer su reino para establecer su reino en la tierra amén podría decirse que esta fue la primera comandante en jefe del ejército esta mujer comandando este ejército aleluya y un poco más adelante en el capítulo 5 hay dos palabras que tienen que ver mucho con lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos como hijos del Señor versículo 15 entre versículo del 15 versículo 15 16 17 perdón en la última estrofa del versículo 15 dice hubo grandes resoluciones del corazón amén hubo grandes resoluciones del corazón versículo 16 el último versículo 16 dice hubo grandes propósitos del corazón hermanos es tiempo de tomar grandes resoluciones es tiempo de tomar grandes resoluciones del corazón hermanos tenemos que cambiar no podemos seguir así recuerden que el Señor viene en cualquier momento amén no tengamos por tardanza a Él viene pronto a buscar a su amada no vivamos como otros que no esperan al Señor el Señor vendrá como ladrón de noche amén pero nosotros debemos estar atentos debe haber nosotros debe haber nosotros entonces grandes resoluciones del corazón hermanos debemos determinar nuestra vida o servimos a Dios o servimos al mundo amén o sirvo a Dios a mi poloro a mi polora o a mi señora o a mi señor o a mis hijos el tiempo de servir al Señor amén estamos en los propósitos del Señor debe haber el propósito del corazón grande grande propósito hermanos Dios tiene grandes propósitos Dios no tiene pequeños propósitos cuando Dios te va en un lugar es para que tú bendigas todo ese lugar entonces no eres Dios nuestro Dios no es Dios de propósitos pequeños sino que es Dios de propósitos grandes amén Abraham le dijo recorre la tierra todo lo que es tu pie y Sara es tuyo Dios es Dios de cosas grandes mi Dios no es un Dios pequeño mi Dios no es un pichiruchi mi Dios es todopoderoso mi Dios es glorioso mi Dios es el comandante de los espadrones de Israel amén mi Dios no es cualquier cosa mi Dios no es un Dios raquítico que está colgado en mi madre de la cruz ese no es mi señor ese no es mi Dios mi Dios es poderoso mi Dios dice que la tierra es conectado de sus pies amén ese es mi Dios ese es el Señor que yo creo amén ese es el Señor que yo sirvo amén debe haber una determinación tremenda en nuestro corazón debemos determinar nuestra vida hermanos estamos a tiempo peligroso estamos en la curva final debemos nosotros cambiar nuestra forma de ser nuestra manera de pensar Dios tiene que actuar en nuestra vida dejemos de presentarnos dejemos de hacer lo que no tenemos que hacer debemos entender en los tiempos que estamos viviendo hermanos tiempos complicados la gente se va todos los días al infierno y no nos da nada no nos produce nada no nos provoca nada y Jesucristo dice que cuando vio a la multitud tuvo compasión de ella dice que él ni comía pensando en cómo lo iba a resolver para cada uno de los que estaban allí sentados escuchando la palabra del maestro amén nos falta compasión nos falta pasión por la gente nos falta pasión amor por este reino de los cielos que nos amó primeramente nosotros estábamos destituidos de su gloria éramos los vil y menospreciados nadie se interesaba por usted sabe que usted ante el mundo no es nada usted ante un político no vale nada lo único que vale es un voto nada más yo iría detrás de cada uno buscando su voto para eso les importa pero para nada más abra sus ojos abra sus ojos para que vean pero sabe que usted es las manos del Señor usted es las manos del Señor hermano hermana usted es las manos del Señor es alguien tan tremendo y el diablo sabe eso por eso es que usted lo tiene sentado en la silla el diablo sabe eso por eso es que usted no lo deje ir a predicar el diablo sabe eso por eso es que usted le está atado nos manda a hablar lo único que hace es que échate con el celular todo el día eso es lo que usted hace todos los días cuando es tiempo de salir a predicar la palabra cuando es tiempo de ir a buscar al perdido cuando es tiempo de salir y evangelizar y gritar a los cuatro vientos de que el Señor viene pronto y de que hay que arrepentirse y convertirse amén es el tiempo que estamos viviendo un tiempo complicado un tiempo difícil y Dios está usando hubo resoluciones en el corazón hubo grandes propósitos del corazón amén el mismo libro de de jueces en el capítulo 6 verso 12 dice y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente ¿sabe usted quién es? Gedeón Gedeón amén Gedeón aparece Gedeón aquí en la escritura un hombre que nos usa y nos llama y este hombre que estaba haciendo dice y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Juaz en Edita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madrinitas y el ángel de Jehová se le apareció y el hijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente hermano no tengas miedo Jesús ¿qué hacer? es lo que usted está haciendo Dios le va a llamar Dios le va a llamar es lo que usted está haciendo usted está trabajando tal vez con la pala con el escobillón yo no sé cómo usted está trabajando tal vez está haciendo planos está haciendo cálculos anda con la calculadora para todo lado yo no sé qué está haciendo aleluya yo no sé qué está haciendo yo no sé lo que usted está haciendo pero es tiempo que el Señor está llamando y le están diciendo varón esforzado y valiente aleluya mire este hombre estaba escondiendo ahí rápidamente el trigo escondiéndolo porque venía a robarse todo y el Señor le dice varón esforzado y valiente ¿cuánto varón esforzado y valiente hay aquí? vean ¿cuánto esforzado y valiente hay aquí? ven esfuérzate y se valiente no temas ni de maña porque yo estoy contigo dice el Señor Él está con nosotros pero muchas veces nosotros necesitamos ver para creer si no tengo el sueldo en mi bolsillo no creo si no tengo el sostenimiento mensual no creo ¿cierto? así es el hombre así es el hombre todo lo calcula si no me alcanza no puedo ¿cierto? si no me alcanza no puedo bueno y las promesas del Señor creen creen hermano si Él dio promesas para su pueblo si venimos de Abraham somos alcanzados por Abraham Dios Dios Josué Dios lo dé vemos a Gedeón aquí en la Escritura amén amén verso 35 verso 35 mira lo que dice la palabra del Señor acá capítulo 2 verso 35 y dice y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma y yo dice el Señor le edificaré casa firme y andará delante de mí ¿cómo dice? urgido todos los días nos dice urgido todos los días ¿está cuenta? de repente leemos mal la Escritura ¿cierto? andan mucho como pirulgidos que no me falta plata que no tengo que limpia no dice ungido la palabra del Señor dice que andamos ungidos todos los días delante del Señor amén y Él se va a suscitar un sacerdote fiel que le crea al Señor amén hay que creer hermano todo está en que usted crea amén ahora saltemos al libro de Reyes Primera de Reyes capítulo 18 voy a leer el verso 21 usted usted no lo busque para que no se demore yo muy rápidamente por amor al tiempo dice 18-21 dice y acercándose elías a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? si a Jehová Dios seguidle y si a Jehová ir en pos de Él y el pueblo que dijo no respondió a nada ahí nos conviene ¿cierto? ya no no decir nada me hago el leso en paso viola pero acuérdense que hay discernimiento ¿cierto? nosotros creemos que pasamos inadvertidos pero hay discernimiento amén hay discernimiento en la iglesia hay discernimiento en su casa entonces usted no pasa desapercibido amén no pasamos así como haciéndonos los lesos como que nadie se dio cuenta entonces no podemos seguir claudicando entre dos pensamientos entre dos pensamientos o servimos al Señor o servimos a los padres pero es tiempo de tomar resoluciones en el corazón amén es tiempo de determinar amén es tiempo de decir Señor que haya grandes propósitos en el corazón amén ¿cuáles son los propósitos que Dios tiene con mi vida? amén ¿para qué Dios me hizo nacer? ¿para qué Dios me trajo? así es ¿para qué estoy aquí? así es Señor amén Dios te va a usar Dios quiere algo contigo hermanos han pasado tantos años y todavía están esperando ¿qué Dios tiene contigo? muchos están muy preocupados porque no sé quieren terminar la universidad en Harvard y después ser pastor no de la nada Dios hace todo amén entonces eso es lo que Dios quiere hacer eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida eso es lo que Dios ha hecho con mi vida hermano entonces Dios tiene que tomar una resolución y dejémonos de claudicar ¿hasta cuándo vamos a seguir claudicando hermano? dejémonos la ubicada si esto no es un circo yo estoy aquí para entretenerlo a ustedes los siervos no están para entretenerlo en los cultos a ustedes esto no es un circo hermano esta es la casa del Señor este es el tabernáculo de la reunión donde Dios habla con sus siervos es donde Dios entrega la palabra para que usted sea intuido entonces está bueno que la cortemos de andar así como en dos pensamientos es tiempo de terminar nuestra vida o servimos al Señor o mejor váyase para casa capaz capaz que el próximo retiro ya se ha ido para casa yo no soy profeta pero capaz que el próximo retiro ya no haya alguno de acá porque hay que determinar nuestro corazón porque hay corazones que están divididos y Dios quiere que sea el corazón para Él o servimos a Dios o sirvo a no sé a mi riqueza a mi trabajo a mi esposo a mi esposa a mi hijo no sé pero Dios dice que Él hay que servirlo a Él Él es el primero en mi corazón nuestra vida es cristo-céntrica amén que se enoje mi esposa bueno mi esposa no se enoja porque me ama ella ama al Señor primero y luego me ama a mí amén lo mismo digo yo yo amo al Señor primero y luego a mi esposa y la amo con todo mi corazón y al Señor también y soy un hombre feliz soy un hombre íntegro amén amén aunque aunque de repente se escucha la palabra no ellos saben eso es la intimidad pero Dios es tan grande que a Él tenemos que seguir por eso tenemos que resolver nuestro corazón no nos podemos ir de este rendido sin resolver nuestro corazón hermano hermano lo que Dios está haciendo hace un rato me dolía de una manera tremenda iba al baile pero no porque cuando Dios toma el control del hombre Él lo toma y en nosotros hay una lucha interna que no queremos pasarle el micrófono al Señor no queremos dejar que el Señor hable queremos nosotros hablar y está esa lucha en el cuerpo o la reacción que estoy irritando hasta los calcetines se provoca esa reacción en el hombre porque tú quieres tener el control y no dejar que Dios tome el control pero Dios es el que tiene que tomar el control si yo necesito que Dios me ministre a mí primeramente amén entonces se mide a ver las soluciones en mi corazón porque tal vez hay otras cosas que están primero o se están metiendo por entre medio entre Dios y yo amén este es la mejor oveja y es obediente amén ven que la oveja conoce la voz de su altura amén amén vamos entonces rápidamente estamos en primera de reyes cierto 18 21 recuerden la hazaña que hizo Elías ayer entre los 450 vales era el 450 a 1 amén cierto usted a donde votaría a 1 donde sería su apuesta a 450 a 1 850 en total 850 a 1 donde usted apuesta al todo poderoso al 1 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 segura amén 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 hay la diferencia tremenda y como muchos andamos por esto apostamos a los anchos el vento amén pero Dios que es Dios amén amén el profeta dice que dice que él hizo todo el tema y lloró al Señor y Dios hizo su parte amén aleluya segunda de reyes nunca había dedicado tan rápido será que los tiempos van rápido igual aleluya segunda de reyes capítulo 6 vamos a leer el versículo 16 y le dijo no tengan miedo porque más son los que están con nosotros que contra nosotros amén se acabó la piscina ahí llega la visión es 20 años es 20 años aleluya aleluya entonces le dijo no tengan miedo ¿a quién el siervo le estaba diciendo que no tuviera miedo? a Jesús su criado ¿cierto? ¿y qué hizo Eliseo entonces? versículo 17 oró ¿cierto? ¿y qué le dijo en la oración Eliseo a Jehová? te ruego que le abras los ojos para que vean amén aleluya entonces la palabra clave aquí es la oración el hombre de Dios ora y Dios resuelve amén porque así lo ha hecho Dios siempre no lo puede hacer Dios con nosotros no lo puede hacer Dios con usted ¿acaso no es el mismo Dios? ¿acaso no ha cambiado? hoy día hay otros dioses Dios de la modernidad ¿cierto? pero no vamos a pasar para ese lado pero Dios no ha cambiado amén Dios es el mismo ayer hoy por los siglos de los siglos se ve así el mismo amén entonces el hombre con su oración consiguió el favor de Dios amén ahora quiero que me acompañe al libro de Daniel uy falta poco va a terminar en la Biblia como le digo nunca había predicado tan rápido me quedan 5 minutos Daniel capítulo 1 vamos a leer el verso 6 Daniel 1 versículo 6 mire esta palabra es para los jóvenes casi así que usted también se los oído porque esta palabra es para los jóvenes a los padres de vida el Señor quiere dar amén dice entonces dice entre estos estaban Daniel Ananías Misael y Yasarías amén a estos el jefe de los eunucos puso nombres puso a Daniel Balsasar Balsasar Ananías Sadrach y a Misael Mesac y a Yasarías a Betben amén y vemos aquí en este libro de Daniel que Dios usa a estos jóvenes que Dios comienza a usar a estos jóvenes y siempre oramos Señor manda un Daniel manda un un Sadrach o a Bendejo o a Mesac manda Señor levanta hombres jóvenes amén jóvenes es tiempo es tiempo ya creo que se está acabando el tiempo de jugar creo que es el tiempo de servir al Señor amén creo que se acabó el tiempo de pasarla bien creo que es el tiempo de asentarse de buscar al rostro del Señor de escudriñar sus palabras de hablar de las maravillas que Dios hace amén jóvenes este es su tiempo hay una generación que viene pero tan rápido que si ustedes no toman su lugar Él va a tomar su lugar está bien Él va a tomar su lugar vea amén porque su vida tiene nueve años sí señor y busca al Señor de una manera tremenda su corazón se le sale buscando al Señor amén Dios está levantándolo a Él amén y cuando uno lo ve de repente está ahí siendo ministrado por el Señor tiene nueve años amén así que si los jóvenes no se mueven Él va a ocupar un lugar amén amén no esperemos que Él tiene su lugar pero no dejemos que Dios ocupe tu lugar por Él que Dios sustituya tu lugar por Él Dios te llamó en este tiempo a ti hijo amén hay que resolver lo rápido el tiempo el Señor está llamando hermano es el tiempo del Señor es un tiempo precioso que Dios está haciendo vamos al libro de los hechos ya estamos en el Nuevo Testamento amén libro de los hechos capítulo 6 yo voy a leer dice la palabra entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas buscad pues hermanos entre vosotros a siete valores de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo amén Dios en este tiempo está convocando está llamando hermano Dios está llamando gente pero no es cualquier persona no es cualquier hermano dice la palabra dice valores de buen testimonio llenos del Espíritu Santo amén llenos del Espíritu Santo hermano esto no puede ser así como una rifa ah tú y tú y tú y tú no es así es valores llenos del Espíritu Santo pero dan testimonio hermano ¿dónde está nuestro testimonio? el mundo está mirando tú le dices a la persona ¿quieres ir a la iglesia? el Señor está llamando no, si voy a hacer como mi vecino que también va a la iglesia no, prefiero estar aquí en la casa solo y tienen argumentos por miles hay muchos argumentos en el mundo para no ir a buscar al Señor ¿por qué? porque está el vecino que también va a la iglesia el día domingo y el día lunes martes y miro es un verdadero diablo en su casa hermano hay que reprender al diablo hay que reprender al diablo hermano que se vaya de la casa que se vaya de la casa hermano hay que reprender al diablo de verdad hay que reprenderlo porque yo en mi casa serviremos a Jehová tenemos que dar todo el testimonio amén y hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo no de falsas emociones amén la emoción aquí no corre según la palabra no corre llenos del Espíritu Santo hermano aleluya Dios busca y sigue buscando Dios sigue buscando en este tiempo hermano recuerde que la iglesia de los ocho apóstoles Dios lo levantó pero usted y yo somos de esta iglesia amén nosotros buscamos lo que sigue de la iglesia de los ocho apóstoles en que los hermanos se juntaban y se compartían el pan y tenían todas las cosas en común bueno cierto y se peleaban toda la misma bombilla amén mi pavos ¿cierto? amén en otra iglesia le pasan un trapito así o se la pasan al otro hermano aleluya ¿cierto? entonces si nosotros decimos que somos la generación que está buscando la senda antigua los hermanos vivían ahí en las cavernas en las cuevas estaban todos metidos amontonados ahí hablando de su Señor viviendo lo que Dios estaba haciendo con ellos lo que Cristo había dejado los discípulos hablando de su maestro los pies todos empolvados su ropa a lo mejor toda sucia pero ahí estaban ellos compartían el pan dice compartían el pan en las casas no había otra cosa que no fuera hablar del Señor no había no había otro tema principal sino hablar del Señor hablar de lo que Dios hacía de los milagros de como Dios sacaba a Pedro de la cárcel de como Dios visitaba de como Dios se iba allá como Jesucristo hacía acá así tenían todas las cosas en común hablar un solo evangelio hablar de una sola cosa de Jesús amén aleluya vea entonces a Pablo a Pedro a Juan sabe usted que el ciego cuando dijo yo no sé yo no tengo idea lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo bueno ahí hay otro hombre ahí hay otro hombre importante el ciego si usted no quiere ser como Abraham como Daniel no quiere ser como Pablo como Pedro ahí está el ciego el ciego dijo yo no sé no tengo idea lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo aleluya y el hombre y el hombre predicaba así yo no sé lo único que sé es que antes no veía y ahora veo amén pero usted y yo sabemos que es lo que Dios ha hecho en nuestra vida usted y yo sabemos como Dios nos ha resuelto el corazón usted y yo sabe como Dios ha ordenado nuestro matrimonio el pastor el pastor el pastor que más sabe como Dios le arregló su matrimonio amén él lo sabe Dios ha arreglado muchos conflictos de nuestra vida usted no es no es un hijo deseado para estar acá Dios lo resolvió para que estuviera sentado aquí amén Dios es bueno Dios es misericordioso él tiene la suerte a su vida en su reino amén aleluya este es el tiempo del Señor amén Dios sabe Pedro dice en el capítulo 11 de los hechos de los apóstoles versículo 15 vamos a leerlo por eso estamos terminando verso 11 o sea perdón capítulo 11 verso 15 capítulo 11 capítulo 11 de los hechos verso 15 mire lo que dice Pedro y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio aleluya aleluya Dios está haciendo usted lo ha visto hemos sido testigos de lo que Dios de lo que Dios hace en este día amén va a seguir esperando recuerde que para el próximo retiro si el Señor no viene falta un año si vamos a estar aquí mismo falta un año nos vamos a dar un año más para que llegue para que llegue para que llegue alguien dice Pedro y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo también sobre ellos amén entonces usted cuando se ponga a hablar ahí en la asamblea no sé en la reunión cuando usted se ponga a hablar del Señor de lo que Dios ha hecho en su vida el Espíritu Santo tiene que caer sobre la gente ahí no tenga miedo si Dios está dando las estrategias Dios está abriendo todo Dios está abriendo todas las cosas así que no tenga temor de hablar no tenga temor Dios está haciendo cosas ahora sí Apocalipsis 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 Capítulo 7 miren lo que le espera a la iglesia a los que son fieles aquellos que determinan su corazón por eso que este día es día de determinación hermanos nos vamos a almorzar mientras usted no se convierta amén así que el día no hay almuerzo hasta que nadie se convierta cuando se convierta en todo ahí vamos a almorzar porque primero es el espíritu después la gente podemos almorzar mañana amén podemos almorzar el lunes el martes el diércoles el día es necesario que usted se convierta es necesario que nos convierta al señor de verdad hermanos nos dejemos de andar de andar con chicas dejemos de andar con cuestiones de perro flaco hermanos dejemos de andar con esas cuestiones chamullos cagüines y cosas que ustedes dejemos de tener las por fuera hermanos no nos sirve la gente en la iglesia en el camino del señor no nos sirve no llevemos carga que nos va a hacer contar mal el caminar para que llevemos más carga para que usted se echa más cuestiones arriba si a ver anda como anda ¿cierto? mejor preocupemos de las cosas del señor mejor preocupemos porque eso es reflejero para nuestra alma amén dejemos de andar con cosas raras dice Apocalipsis capítulo 7 verso 9 dice la palabra del señor después de esto miré y aquí una gran multitud aleluya yo quiero estar ahí aleluya yo quiero estar ahí no llegué hasta aquí para no estar ahí yo no vine hasta aquí para no estar en ese lugar no he caminado estos años para no estar allí aleluya la sangre de él está sobre mí nunca ha sido en vano esa sangre nunca ha sido en vano esa sangre siempre me he limpiado de mi pecado siempre me he rescatado de los duros de allá siempre me ha levantado ese poder aleluya yo quiero estar allí a ver lo que dice Juan después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar aleluya eran muchos nadie podía contar esa multitud que estaba en ese lugar de todas las naciones hombres y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de papas blancas y con panas en sus manos aleluya 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 y esas palmas serán batidas delante de la presencia del señor hermano no por nada tú estás aquí en este lugar no por nada Dios te trajo hasta que tú no querías venir tú no querías venir hasta el entero pero Dios te tomó de tramo porque Dios te ama porque Dios quiso que estuvieras en el asiento de los santos porque Dios quiere verte en este capítulo Dios quiere Dios quiere verte en esa escritura jóvenes Dios los quiere ver allí Dios los quiere ver allí en esa gran multitud aleluya por eso le decía que nadie va a almorzar mientras no arrepentimos nuestra vida hermanos esto es debido a muerte dice que esos hombres estaban con vestiduras blancas resplandecientes hermano la sangre de Jesús está aquí hoy día la sangre de Jesús ha sido derramada hay un cemento de sangre de su trono de la cruz del calvario Dios está derramando sangre aleluya porque Él no quiere que usted se pierda Él quiere que usted y yo estemos en este capítulo aleluya y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al torneo aleluya al que está sentado en el trono y al torneo aleluya a Él de la gloria al que está sentado en el trono y al torneo pertenece la gloria aleluya 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 Él está sentado en el trono y Él está sentado en el trono hermano hay que arrepentirse hay que arrepentirse hay un altar aquí hermano hay un altar grande pequeño niño venga al altar aleluya 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 no piensen no piensen no piensen resuelvan su corazón resuelvan el conflicto con su corazón venga al altar venga al altar resuelvan el conflicto que esté en su corazón hermano no piensen mucho no piensen mucho es que no puedo pensar mucho es que no estoy en el texto no estoy en tu pensamiento no hay que pensar no hay que pensar no hay que levantar resuélvanlo en su corazón es tiempo de resolver es tiempo de resolver Aleluya Él está aquí sentado en el trono Él está sentado en el trono Él está sentado en el trono y al lado está el contero y al lado del trono está el cordero el cordero y morado aquel que se subió a la cruz por ti aquel que se subió a la cruz por mí allí está el cordero y morado aquel que se subió a la cruz por mi vida, por tu vida Aleluya Él está sentado en el trono 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 y al cordero Él está sentado en el trono y amas por Dios sea la gloria y honor alabanza y poder para siempre sea la gloria y honor alabanza y poder para siempre alabanza y poder